Hola, ¿qué tal? Estamos en Call of Duty, que estoy hablando bastante bajito, porque son las 8 de la mañana y mi prego está durmiendo. Bueno, tengo que ir a un lugar y no puedo hacer vídeos todo el día, así que vais aquí a jugar un poco. Voy a ver qué tal. Si bien, perdón, si no se oye mucho la voz, pero es que es al menos alegría y yo no quiero despertar, despertar. Y también tengo un poco de agua remada. Voy a hacer un vídeo de Minecraft. He intentado ayer hacer un vídeo de Happy Wheels, si no me ha ido. Pero se volví. Tenía mucho la voz. Pasamos que tenía la voz del vídeo, tenía la voz de juego, por si me cargaban los mapas. No, 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 no. Un chaval, tío, que bruga en Perú, tío. Madre, madadita. Venga, por ellos. Por aquí, uno está en la plaza. ¡Craton! ¡Vadía! Yo ya matochon. ¡Craton, venidos! Que chavalas, tú, sí, tío. ¡Ble chaval! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No hay otra misión, hay otra misión. Estoy metralizado. Ah, vale, tío. Están ahí campeando. No, yo sé. Es que no funciona, tío. ¿Por qué tú le campeas? ¿Sabes? Bueno, es de eso que no aprende a jugar de nada. ¿Qué pasa? Es que ya... Algún nuevo... ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Joder! Lo mismo se ha comprado eterno. ¿Qué pasa siempre? ¡Buah, tío! Que ya se me va a escampar, no. No te digo nada, ¿sabes? Quiero hablar... Pone el... Pone el... F... Ha pasado algo, guay... ¡Hostia! Está ahí, cabrón, tío. Moncho. Ya, te vas a acabar. Te vas a acabar la madre lo pariótico. Tío puto, pero joder puto camperos tío, es que ya me han matado 32 veces de montes tíos. Claro que no puedo, joder montes porque no te pones aves. Que le inico. Que le inico a suerte desde la casa. Que le inico a suerte en éxito. Yoder. Un poco de por aquí Oh, adiós A ver si me ha tan capaz Ya, estoy en paz Aparece el tío ese al lado El único campero que está ahí siempre ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Tío, ese tío está chetado! ¡Le lo juro! ¡Suscríbete para aquí! ¡Uy, le vi el tío ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!